¡Pamita! Era el final de una pesadilla. ¡Abre, abre, abre! ¿Aquí, todo bien? ¿Aquí, carajo, bien? Se acababan varios días de angustia privados de su libertad tras caer en las garras de una magia llanera que grababa escalofriantes pruebas de vida para que los familiares de sus víctimas paguen sin chistar el dinero que exigían. Que vivas en riesgo, como ves. Espero que cuando vayas a entregar dinero no vayas con policía ni nada sola. No quiero morir, ¿me entiendes? Quiero que hagas cosas por la buena y no cause más problemas, ¿me entiendes? Hasta este inmueble de cuatro pisos en la urbanización Inca Manco Capac en San Juan de Lurigancho llegaban agentes de la de PINCRI de Villa El Salvador y de la comisaría de laderas de Villa. Luego que una joven denunciara el secuestro de su hermano, un barbero que fue raptado en los exteriores de su negocio el pasado 24 de enero y por quien exigían 7 mil soles para su liberación. El operativo iniciaba horas antes en Villa El Salvador donde la familia del secuestrado pagaba parte del rescate dinero que fue miel para los captores sin saber que caían en una trampa de las autoridades. Allí fueron atrapados los primeros dos secuestradores a quienes no les quedó de otra que delatar su escondite y a sus cómplices. Un tercer criminal caía luego en un parque de San Juan de Lurigancho donde supuestamente se iban a repartir el dinero del rescate. Posteriormente la policía llegaba hasta este búnker del terror donde más delincuentes caían como moscas. A patadas reventaban puertas y es que la consigna era encontrar al joven sano y salvo. ¿Tú eres Junior? ¿Qué? ¿Junior? ¿Se me llevaron? ¿Junior? Grande fue la sorpresa cuando al interior de una de las habitaciones que estos despiadados venezolanos usaban como celdas encontraron a otro hombre, un segundo barbero y socio del primero quien también había sido secuestrado. La verdad yo crecí lo que hice mismo que creí que podíamos conseguir y de verdad que en mi vida tengo cosas. Agradezco mucho al trabajo de la policía y de yo también lograrme desatar un poco porque estaba todo amarrado. Afortunadamente la primera víctima fue allá a dos cuadras del lugar escondido entre unas plantas y es que en un descuido de sus captores logró escapar de su cautiverio momentos antes de la llegada de la policía. Durante dos días ambos barberos no vieron la luz del sol permanecieron encerrados en esta habitación la misma que fue usada por sus plagiarios para grabar los videos que eran enviados a las familias y donde jugaban a la ruleta rusa con ellos. Todo está tapado con bolsas, las paredes, las ventanas. Se ha reconocido este lugar como el que estaban las personas secuestradas por los videos que mandan a la familia. Son las tres de la mañana, el día jueves. No me he dicho nada, se diré. Por favor, ahora hay más dinero. Pero al parecer justo a ellos habrían más víctimas de las que ahora no se sabe nada. Habían como cinco personas más. Estaban pasando por un momento igual de complicado, o sea, no eran los secuestradores y no eran también víctimas. Así es, eran víctimas. Tras el operativo, seis venezolanos fueron capturados, presuntamente vinculados al tren de Aragua. No se descarta que otros más hayan logrado escapar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias Edición Central. Les saluda Eli Jutronich. Y hoy viernes vamos a conocer cómo era este búnker del terror en San Juan del Urigancho por dentro, utilizado por estos secuestradores venezolanos para someter a sus víctimas. Había cerca de 16 celdas, estilo cárceles. Además, estaban tapizadas con paneles de metal. Esto en medio de una zona urbana donde ningún vecino hubiese imaginado que ocurría esto. Un búnker infranqueable de cuatro pisos ubicado en el corazón de San Juan del Urigancho. Lo que por fuera parecía ser un edificio más de la urbanización Inca Manco Capac. Por dentro tenía habitaciones y pasadizos que eran unos testigos de las torturas que una mafia de secuestradores venezolanos que fingían en sus víctimas. La verdad, yo ofrecí los 15 milos que creí que podíamos conseguir. Y de verdad que mi vida está en un juego. Los últimos en visitar esta casa de la tortura fueron dos barberos plagiados el último miércoles y que afortunadamente fueron rescatados a los y salvos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¡Vamos! Pero así como ellos, hubo otros más que no corrieron la misma suerte. Ahí en esa casa es que torturan a la gente, los matan, los descuartizan. ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Cállate! Investigadores señalan que bandas ligadas al tren de Aragua habían convertido este fortín en el lugar perfecto para que todos sus delitos pasen inadvertidos. Cárceles llaneras que ya levantaban las sospechas de los vecinos. Sí, la segunda vez, este hecho ha ocurrido, no me acuerdo bien, pero casi en enero y febrero ha sido. Por eso, lo que más deberían indagar es a la dueña de la casa. Porque ella la que alquila, pero cualquiera fue. Y es que no era la primera vez que este inmueble era usado por sanguinarias bandas extranjeras para tener cautivas a sus víctimas. En diciembre del 2022, un empresario químico fue llevado a este mismo lugar tras ser interceptado por tres sujetos cuando manejaba una bicicleta rumbo a su casa en Los Olivos. En ese entonces, sus secuestradores pedían medio millón de soles. Sin embargo, 58 días después, la víctima logró escapar de sus captores. Similar estrategia a la usada entre los 80 y 90 por el grupo terrorista MRTA, las denominadas cárceles del pueblo, cámaras de tortura ubicadas en zonas urbanas de la capital, donde el grupo subversivo mantenía cautivos a políticos y empresarios, por quienes exigían millonarios montos para financiar sus oscuros objetivos. ¡Ciérrame, ciérrame, ciérrame! La gran pregunta ahora es si existen más cúnkeres llaneros en otras zonas de Lima. Solo las investigaciones lo determinarán. Y muy a nuestro pesar, los asesinatos cada vez son más constantes, más frecuentes en el país. Y ahora vamos a ver cómo sicarios aprovecharon el tráfico y acribillaron a un empresario gallero que justamente se movilizaba en plena Panamericana Norte en Puerto Valladera. Caminó sigilosamente, pero luego corrió apresurado con su arma de fuego apuntando hacia su objetivo. Que se encontraba dentro del vehículo color plata. Realizó al menos siete disparos para acabar con la vida del conductor. Aprovechó que los vehículos estaban detenidos por la luz roja en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte para cometer su delito en medio de la pista y en presencia de los otros conductores de las unidades alrededor. De todos los disparos que recibió la víctima, el de la cabeza fue letal. El sicario y su cómplice habían seguido su objetivo a bordo de una motocicleta cuando uno de ellos bajó para cometer el asesinato en el distrito de Puente Piedra. Al lugar llegaron la policía y los peritos de criminalística quienes constataron los orificios de bala en las lunas del vehículo que era conducido por Santiago Roque Gastulo, la víctima mortal, quien sería un empresario aficionado a los gallos. Las autoridades buscan dar con identidad de los asesinos y así conocer cuál fue el móvil de este crimen. Se presume que se trataría por un tema de apuestas o extorsión. Un asesinato en pleno día que muestra una vez más que la inseguridad está peligrosamente descontrolada. Y en instantes frustran intento de secuestro de un niño de apenas un año de vida. Esto se lo cuento más adelante. Y un asesino a sueldo, en otras palabras, un sicario, intentó matar un hombre quien lejos de amilanarse, de tranquilizarse, decidió enfrentarlo a puño limpio. ¿Qué ocurrió al final? Ambos terminaron muertos. Ojo por ojo, bala por bala. Tiros asesinos que mataron tanto a víctima como a victimario. Se observa a este hombre de negro acercarse por esta calle al ver que su víctima, este sujeto de azul, está solo e indefenso. La presa sabe que su verdugo se acerca y lejos de refugiarse, decide enfrentarlo. El asesino se esconde tras este auto estacionado solo para alistar su arma. Ambos intercambian algunas palabras y la batalla empieza. El pistolero dispara de lleno a su víctima, pero este se le lanza encima para detenerlo. Fortejean mientras las balas resuenan. Cuando el gatillero estaba a punto de dar el tiro de gracia, su rival le lanza un manazo y hace que el disparo le caiga a él mismo. El hombre de azul parece ser el ganador de esta lucha, pero él también está herido de muerte y se desploma segundos después. Impresionantes imágenes ocurridas en Fortaleza, Brasil. Y eso es terrible, el horror se vivió en una céntrica avenida de San Miguel. Un venezolano acuchilló hasta la muerte de su expareja el motivo por haber iniciado una nueva relación y con la misma arma al final se quitó la vida. Apuñaló a su ex enamorada al enterarse de su nueva relación y de la manera más cobarde con el mismo cuchillo acabó con su vida. La venezolana Elian Yeri Rangel había llegado hace varias semanas a nuestro país para iniciar una nueva vida junto a uno de sus compatriotas. Entelado de los hechos, su expareja Robert Suárez Flores, también llanero, viajó a nuestro país desde Chile para enfrentar a quien decía era el amor de su vida. La mañana de este viernes la mujer caminaba por la cuadra 2 de Ribagüero en San Miguel cuando fue interceptada por su ex quien a traición la apuñaló cuatro veces en cuello y espalda. Quien sería actual enamorado de Elian Yeri fue testigo de todo por lo que Robert intentó también acabar con su vida pero al no poder alcanzarlo decidió clavarse el mismo puñal en la yugular tal y como lo detallan las primeras investigaciones. Solo refiere que le estaba reclamando por la relación por haber culminado la relación amorosa y al parecer pues intentaba retomarla pero él ha venido ya la persona ha venido premonida del cuchillo que eso ya indica pues ya da un vicio de cuál era la actitud de esta persona. Según varios testigos este hombre sería la nueva pareja de la víctima sin embargo aseguró que solo eran compañeros de trabajo se presume que la relación entre los fallecidos había terminado hace poco esta fotografía publicada en las redes sociales de Langeri mostraba a la pareja celebrando la llegada del año 9 entre lágrimas la familia pedía justicia mientras la investigación ya está en proceso y un día en el parque se convirtió en una verdadera pesadilla para una madre luego de que una mujer intentara secuestrar a su pequeño hijo se le cruzó en el camino y no lo pensó ni un minuto para llevarse a un pequeño que no era su hijo camaradas de seguridad captaron el momento que vivió una madre al ver que su pequeño de un año y cuatro meses era raptado por una desconocida en estas imágenes vemos a Jessica Salcedo llegar al parque de por Plaza Chonta de San Juan de Lurigancho con su retoño en un coche para bebé lo saca y lo deja en la zona infantil parecía un día tranquilo de diversión para los pequeños hasta que la madre se aleja unos metros a fin de darle agua a su tercer hijo que estaba en sus clases de fútbol es entonces que la criatura se distrae con otra menor a quien sigue hasta la entrada lo siguiente que vemos es al niño salir del parque y de pronto una mujer sin titubear lo carga y se lo lleva una de las señoras que estaba en el lugar se da cuenta de lo sucedido grita que se están llevando a un niño y luego va presurosa de tenerla volteo y escucho que comienzan a gritar afuera que se estaban llevando a un niño la verdad no ni siquiera pensé que fuera mi niño segundos después vemos a Jessica salir corriendo desesperada la señora que llega a ver que lo levanta a mi hijo le dice que lo suelte que lo suelte y la mujer seguía caminando como si nada y el bebito donde empieza a gritar mamá mamá empieza a desesperarse y la mujer lo que hace es agarrarlo ponerlo boca abajo para que para que el bebito no siga gritando pero el bebito gritaba gritaba al final esta madre pudo recuperar a su engreído pero no contenta con eso siguió a la secuestradora hasta un mercado pues no estaba dispuesta a dejar de escapar ella fue intervenida por serenazgo del distrito y entregada luego a la policía según esta madre la mujer negó en todos los idiomas lo ocurrido yo no he sido yo no he sido yo no he hecho nada me dijeron que me lo lleve y que yo tenga una hija y hablaba por ratos y coherencias y decía cosas y gritaba la policía no descarta que la sindicada secuestradora de nacionalidad venezolana tenga problemas mentales para eso si no es el loco el caso ahora ha pasado al despacho de la segunda fiscalía provincial penal corporativa y en minutos una dulce abuelita era en realidad una tremenda ladrona los detalles más adelante cual rápidos y furiosos avesados ladrones no tuvieron mejor idea que llevarse un cajero automático completo y arrastrarlo por las calles de Estados Unidos arrastraron un cajero al mismo estilo de rápidos y furiosos ladrones que se creían Toretto y Brian O'Connor escapaban con el pesado copre por varias calles perseguidas por la policía esta banda criminal se inspiró en la mítica saga y decidió llevarse la pesada caja de metal de un conocido banco de California en Estados Unidos el cajero fue amarrado a esta camioneta blanca para minutos después llevársela sacando chispas en la misma avenida propios y extraños miraban con asombro como la caja rechinaba en el suelo más de uno recordó la quinta entrega de Fast and Furious protagonizada por Vin Diesel y el recordado por Walker en una de las más aclamadas escenas según las autoridades norteamericanas este no fue el único crimen que la banda cometió fueron dos los cajeros sustraídos de la misma entidad horas más tarde un sujeto implicado fue detenido pero decidió no delatar a sus cómplices lealtad criminal que seguro también emularon del cine y la instalación de una antena de telefonía desató la guerra entre la policía y los vecinos del límite del RIMAC e independencia tres efectivos y un civil resultaron heridos fue una batalla acampal que duró toda la madrugada de este viernes en el límite del RIMAC e independencia con piedras y gases lacrimógenos se enfrentaron los vecinos del asentamiento humano Villa del Ángel y la policía y es que el problema principal es la oposición de los moradores a la instalación de una antena de telefonía en uno de los pasajes de la zona esta antena más adelante nos va a traer enfermedades como el cáncer o las radiaciones que tiene consecuencia de este enfrentamiento tres policías y un civil resultaron heridos han venido como criminales acá tirando acá ha habido personas mayores no respetaron nada nos han tratado pésimo acá y estas son las pruebas que ha sido haciendo ante su resistencia a las labores la policía terminó cediendo y paralizó la obra que inició en diciembre del 2023 y tanto horas más tarde la municipalidad de independencia con la que limita el asentamiento humano procedió a destruir los cimientos de la obra frente a los vecinos parecía una indefensa anciana pero en realidad era tremenda ladrona que se había convertido en el terror de los comerciantes en el mercado de Caquetá hacia Opera se detiene para tomar aire pero lo cierto es que esta ancianita del frágil aspecto se prepara para robar sin levantar mayor sospecha en su víctima una comerciante ambulante está avestada excepto a genaria se apodera de una bolsa con mercadería valorizada en 400 soles como el botín en su poder se retira con el sinado sin embargo no es el único golpe ahora queda en evidencia dentro de un mercado ha puesto la mira en bolsas de poños beneficiados que están sobre una carretilla pasa frente al puesto y al cerciorarse de que el encargado está distraído regresa y se lleva el paquete más rápido que volando a la ancianita le faltan pies para abandonar el centro de abastos del cual sale airoso es una señora con lentes que cogea que para con un coche para mí si es de alta peligrosidad porque con esa cara que no hace nada pero hace todo todo ocurre en los alrededores del mercado de Caquetá en el límite de San Martín de Porres y el RIMAC el primer robo que cometió fue el de los pollos ¿cuánto más o menos sabía? dos y quince y medio valorizado más o menos 140 soles ¿pasó desapercibido? pasó desapercibido no lo he visto me di cuenta ya fue 10 minutos que no vi el pecho tres días después puso la mira en el puesto móvil de esta madre de familia y ella ha venido y se ha llevado hasta un colgador que había ¿como esto? como esto y se ha llevado 400 soles de miedo más de un par de miedo es por ello que los agraviados esperan que otras víctimas puedan sumarse a su denuncia y en instante si una escrupulosa mujer usaba a un niño para robar ¿cómo operaba esta mujer? se los cuento más allá y más de 350 celulares robados fueron recuperados en un mega operativo en Polvos Azules fueron sorprendidos con las manos en los celulares son comerciantes de la galería Polvos Azules de las Malvinas durante la intervención más de 100 policías acordonaron la famosa zona por la venta de teléfonos robados se trata de un nuevo mega operativo en el que 680 celulares y accesorios de dudosa procedencia fueron recuperados al verse el descubierto muchos de los comerciantes dedicados a la venta de celulares presuntamente robados se negaban en abrir sus stands pese a la insistencia de los efectivos policiales tras la minuciosa inspección a 47 stands se logró la captura de 11 comerciantes que estarían inmersos en los delitos de hurto agrapado y comercialización de equipos robados un agente especializado está verificando si estos teléfonos son reportados como robados o si son de dudosa procedencia en lo que va del año la división de investigación de delitos contra el estado ha logrado recuperar cerca de 5 mil celulares robados que estaban siendo ofertados en el mercado negro la policía está tras los pasos de los sicarios que asesinaron a unos hermanos adultos mayores que acababan de salir victoriosos de un juicio de unos terrenos en Trujillo y es que la moto en la que acaparon estos asesinos fue encontrada horas después del crimen diñeron de sangre en las calles de Trujillo y acabaron con la vida de dos indefensos abuelitos por una aparente venganza pero su captura estaría más cerca que nunca y es que la moto con la que se desplazaban esos delincuentes dedicados al tráfico de terrenos al momento de asesinar a conocidos empresarios el transporte norteño fue encontrada por la policía en la calle Chicago horas después del crimen dicen que la venganza es un plato que se come frío y estos sicarios lo saben muy bien y es que según los agentes el orden habrían esperado a que los hermanos Cleber y Hernando Vega Gutiérrez de 79 y 75 años respectivamente salgan victoriosos del ministerio público tras ganarle un juicio a unos traficantes de terrenos por un área en litigio para interceptarlos al interior de su camioneta y dispararles a quemarropa en la calle José María Euguren ya ganó señor esto ya nos ganó ya la delincuencia ya nos ganó a nosotros ya nos ganó imagínate como vas a matar a una autoridad a una persona de 80, 90 años imagínate o sea que ya no hay edad ya no hay edad ya o sea cualquiera matan ahora pero no hay crimen perfecto y es que esta motocicleta fue plenamente identificada por cámaras de seguridad del distrito y homologada por la policía concluyendo que fue exclusivamente robada por estos criminales de aparente nacionalidad venezolana para ejecutar el doble crimen hay personas sujetos que están en proceso de identificación entonces por ese motivo debido a la magnitud van a ser incorporados a una carpeta de organización criminal ¡Llaman a la ambulancia! ¡Llaman a la ambulancia! Tras enterarse de la fatal noticia familiares y amigos llegaron hasta la vivienda de las víctimas para darles el último adiós en estricto privado lo único que exigen a la policía es que den con el paradero de los sicarios quienes serían integrantes de la organización Los Culpos Fue atrapada el niño el niño se pone detrás de ella luego a su costado la mujer la murmura y él se va al puesto de enfrente para curiosear la ladrona mira a los lados visualiza que su víctima está distraída y entonces jala uno de los sacos con mercadería acelera el paso para escapar incluso dejando al niño sustrae sigilosamente un costal de sandalias valorizado a 1500 soles es una banda criminal bien conformada especialmente por mujeres sin embargo esta mujer identificada como Filomena García no se salió con la suya y fue capturada por el grupo terna de la policía una vez detenida lloró suplicó y hasta se mostró arrepentida yo tengo a mi hijita enferma la tengo con cáncer estoy arrepentida pero quien es esta mujer según la policía es conocida en el mundo de Lampa como la tía Monique y es la primera vez refiere ella pero ya tiene antecedentes anteriormente por hurto agravado en tanto la mujer quedó tras las rejas y la agraviada pudo recuperar su mercadería y en minutos la furia de la naturaleza provocó el derrumbe de varias viviendas donde ocurrió se lo cuento más adelante y atención con esto porque multas de más de 400 soles van a recibir los irresponsables conductores que invadan la vía exclusiva del Metropolitano no aprenden la lección y es que en lo que va del año más de 200 conductores ya fueron sancionados por invadir la vía del Metropolitano Saben que este carril es de uso exclusivo para los buses que brindan ese servicio de transporte público y que pueden ser intervenidos por miembros de la policía y de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao pero al parecer no les interesa tal y como vemos no solo son autos sino también motocicletas los que les sacan la vuelta a la norma pudiendo causar accidentes y hasta poner en riesgo su vida además de perjudicar la operación del sistema pero las consecuencias de cometer esta infracción en las calles de la capital es una multa que equivale al 8% de una UIT es decir a 412 soles y la reducción de 20 puntos en su récord de conductor y es que al parecer no hemos aprendido nada pues durante el 2023 la policía impuso multas a más de 2.200 conductores por lo que la Ato aseguró incrementar los operativos para sancionar a los que no cumplan con la norma las torrenciales lluvias en Abancay provocaron el derrumbe de varias casas dejando a las familias prácticamente en la calle nadie puede contra la furia en la naturaleza y las lluvias extremas de Abancay lo demuestran dejando destrucción y caos a su paso una imagen habla más que mil palabras y las aguas del río Chalhuanca son el reflejo de la emergencia que se vive en la región del sur y es que tal y como observa el incremento excesivo del caudal destruyó la plataforma de la interoceánica y cuatro viviendas que colapsaron dejando a muchas familias en la calle mientras que en Ayacucho la crecida del río y las lluvias torrenciales han vuelto a interrumpir la vía a los libertadores causando que cientos de vehículos terminen parados en el puente Angas Mayo en el distrito de Binchos y es que el huayco inhabilitó el paso por la carretera afectando a decenas de pasajeros que esperaron varias horas a que disminuya el caudal para continuar con su viaje pero Cusco tampoco se salva de los extremos efectos del clima pues el distrito de Belille se encuentra en emergencia por intensas lluvias granizo y desborde del río dejando como restago viviendas afectadas damnificados y puentes colapsados regresó Magali TV la firme con un nuevo Ampai que va a estremecer a todo Chollywood no te pierdas este lunes 29 a las 9 y 45 de la noche por ATV y ATV.com este lunes hay un país que todos esperaban no diremos nada no habrá señales los días de playa son más divertidos gracias a un DJ playero que pone a bailar a todo el mundo en agua dulce es de los que hacen notar su llegada que le parece la música portátil buena buena música buena música lo mejor de inmediato una mezcla musical llama la atención es imposible no baila muy bien aquí está la alegría llevó la playa estamos chicas hace cuenta que estás en la discoteca en Maracay a donde vaya la música literalmente lo acompaña es Miguel Ángel Malca Zamora o DJ W Michael como es conocido en las redes sociales lleva a los parlantes bien puestos y con mucho ingenio ha elaborado un soporte metálico que le permite llevar consigo laptop consola y hasta una cámara 360 que adhiere a su cuerpo con ganchos y arnés solo le bastan dos minutos para estar listo y empezar como ustedes ven todo es inalámbrico todo lo puedo transportar para todos lados me puedo dar la vuelta para donde sea bueno todo está compuesto por una batería aquí en la laptop los parlantes tienen autonomía tienen su propia fuente que se recarga con un promedio de dos horas una indumentaria que tiene un peso de aproximadamente 30 kilos DJ W Michael confiesa que su invento no fue más que la respuesta a la necesidad bueno este día nace a raíz de la situación económica también en los bajos contratos que ya pucha hay demasiada competencia después de la recesión económica bueno en la recesión económica que estamos ahorita después de la pandemia estamos todavía recuperándonos y vaya que ha tenido acogida pese a ser día de semana en Agua Dulce más de uno se deleito eso vamos vamos bailando vamos gozando aquí en la playita oye que chévere mira ya he estado pasando por acá y la gente me dice vengo un cumpleaños me dan 50 soles y ya le pongo el happy verde y bacán feliz cumpleaños y ya tu propina bacán o sea ni pensé DJ W Michael va a playas casas campamentos o donde usted requiera lo único básico y primordial son las ganas de pasarla bien y este viernes Paco Bazán ya está listo y preparado y me tiene la exclusiva se casó o no Paolo Guerrero como estas buenas noches bien muy bien felizmente listito ya hoy viernes así te veo olfateando el fin de semana que rico con ganas de descansar y con calor de aprovechar para dormir es increíble nunca imaginé que yo esperaría con tantas ganas que llegue el sábado para dormir que aburrido tu que planes que vas a hacer este fin de semana yo quiero ir a la playa pero ya sabes con mi piececito en alto cuidándolo es que hace mucho calor pero en la casa de playa pues había un lugar así tranquilito exacto bueno pero no me has contado se casó o no Paolo según Javier Lobatón Paolo se habría casado en Brasil pero Paolo lo ha desmentido o sea se ha tomado el tiempo de desmentirlo a Javier Lobatón que entiendo fue amigo de la familia hasta hace un día te lo voy a contar todo absolutamente todo yo quiero saberlo y luego bueno te cuento que hoy estuve en una conexión cruzando fronteras estuve con la mesa de ESPN Chile hablando sobre Gareca no me digas que te dijeron los chilenos sí así estuvimos ahí fue un teta tet un pico a pico alturado eso es lo importante me respetaron ahora tuve una estrategia Eli no les dejé hablar eran cinco contra mí solo ¿cómo hago ahora para defenderme? no los dejo hablar los madrugué así me defendí mándame el link quiero verlo ya te lo paso listo bueno y finalmente ¿qué tal Marisol? creo que le hizo una dedicatoria Marisol le hace una canción de despedida a Gareca este y sobre el final tenemos el fin de fiesta con las diosas de la cumbia ah o sea que el viernes promete promete y mucho bueno no me lo pierdo dale Eli que tengas un lindo fin de semana igualmente hacemos una pausa ya regresamos con más muchísimas gracias por acompañarnos con las noticias que tengan un lindo fin de semana un buen descanso ahora los dejo con Paco Bazzan y el Deportivo en otra cancha nos vemos